Todos los diputados podemos participar en las reuniones de los grupos de trabajo, todos. Y podemos emitir nuestra voz y si en ese grupo está representado su grupo parlamentario y quien representa al grupo parlamentario ese día no está, usted al participar puede acreditar quórum y puede votar. La integración se hizo respetando la proporción de participación en la Cámara de cada grupo parlamentario y buscamos que siendo un grupo de siete siempre podamos tener quórum para poder avanzar en el desarrollo de los trabajos. Hemos estado convocando diversas reuniones y entendiendo las responsabilidades múltiples que tiene cualquier diputado es difícil el poder reunirlos a todos y por eso buscamos tener un grupo de trabajo que significa que es un grupo, que no son todos. ¿En cada grupo debe estar representada la representación de la Cámara? ¿Entiendo? ¿O no? ¿O es en todos los grupos? Es en proporción. Si se fijan, en cada uno de los grupos, en función del peso que tienen representación en la Cámara van representados tomando la totalidad de la comisión. Yo me gustaría verlo ahí porque veo, por ejemplo, MC, lo veo en el de arriba, el PT no más lo estoy viendo en uno. O sea, nosotros, yo soy del PT, somos tres integrantes los que estamos aquí y no más estamos en un solo grupo. Como le vuelvo a insistir, la participación… Lo puedo revisar, lo puedo revisar, diputado, con mucho gusto. Solo le comento que la integración del grupo es facultad de la Junta Directiva. En la Junta Directiva participó el diputado Gerardo Fernández Moroña como parte del grupo y estuvo de acuerdo en que así fuera la integración. Nomás yo pido para buscar el equilibrio que estamos viviendo. No, sí. Por eso le informo que es secretario, él estuvo de acuerdo. Pues, muy mal acuerdo. Muy bien. El siguiente punto del orden del día es exposición del académico Gabriel Baltierra Jasso, maestro en Geosciencias y Administración de Recursos Naturales, con especialidad en Administración de Hidrocarburos, con el tema Importancia de la Incursión de Energías Alternas en la Matriz Energética de México. Bienvenido, maestro Gabriel Baltierra. Puede usted hacer uso de la palabra.